Música Para mi Empanada Matías es muy importante la verdad porque es una empresa familiar Mi madre es la que, es la dueña, lleva este barco como decimos en la capital Y me siento profundamente orgullosa de todo lo que hemos logrado en estos años Soy la mamá de Matías Tuve la suerte de traer este mundo al ser que motivó a mi madre a poner el nombre de este negocio Que lleva una trayectoria de 34 años Música Nosotros nos iniciamos en Valparaíso Soy porteña, mi familia también porteña Soy una mujer que empecé con la idea gracias a mi padre Nosotros fuimos los pioneros de la región Mi padre fue el pionero Soy una microempresaria, madre de dos hijos Y empecé el año 86 con unas condiciones muy precarias Mis hijos eran pequeños, siempre han trabajado al lado mío Hoy ya son unos profesionales Y nos iniciamos en una citroneta que ya no existen Y vendíamos en la avenida Argentina Empezamos los días domingos y festivos Y así nos hemos ido manteniendo durante todos estos años Me he criado en este negocio familiar Empezamos a trabajar cuando yo era muy niño De haber tenido unos 5 años, 6 años Partimos trabajando y el negocio sigue trabajando aún en las ferias De Bellotto, de Valparaíso Empanada Matías nos ha dado mucho En el aspecto personal Mi hermano y yo somos dos profesionales Gracias al trabajo y el esfuerzo que hay detrás de ella Que nos brindó las mismas herramientas los dos Yo soy educador de párvulo, mi hermana es abogado En lo personal me pone muy muy feliz Muy muy orgulloso de ser parte de este negocio Que tal vez no es de la misma participación que tuve en algún momento Hace años atrás cuando trabajaba acá Pero siempre está presente en mí Y en verdad me siento muy muy feliz De poder haber formado parte de este equipo de trabajo Empezamos en una casa que la preparamos como fábrica Luego nos fuimos trasladando Y hoy ya hace casi dos años que estamos ubicados acá Nunca he dejado de trabajar en la masatería Siempre he estado al lado de mi equipo de trabajo Supervisando, vigilando Que las cosas salgan bien Yo creo que ese es un gran secreto Que se debe mantener No puedo dejar de mencionar algo tan importante Que este negocio lo lleva mi madre por tantos años Y me siento muy orgullosa de ella Mamita, ¿hace cuántos años que llevamos para la junta? Bueno, de toda la vida De siempre Siempre al lado mío Siempre de ella Incondicionalmente Era muy niñita Y se sentaba en la caja Atender la clientela Y sabía que salía a trabajar a las 6 de la mañana A las 6 de la mañana en pie En la hora madre Yo quisiera decir que Ellos Han sido parte fundamental En mi equipo En este último año Ellos han sido nobles Fieles Todas las cosas que hemos pasado Pero siempre al lado mío El secreto de todo esto Es que nos hemos mantenido unidos Y hemos juntado todas las ideas Y mantener la calidad Las empanadas que se realizan Que se producen en esta fábrica Nunca han cambiado la calidad Bueno, yo las prefiero Y las prefieren los niños Porque las conocemos de tantos años Y sabemos la calidad que es Nunca han variado su calidad Siempre ha sido la misma Para el público Nosotros es lo primero Para mí Respeto a una persona Que me compra una unidad de empanada Como la que lleva siempre Y a mi vida Llegó hace 11 años Un compañero Un compañero Que fue un amor de juventud Y nos encontramos Y él ha sido mi partner Él ha sido mi partner Él ha estado al lado mío Él me ha apoyado En todo lo que yo Voy sugiriendo Y yo sugiero Y él aplica Las funciones que hay que hacer Y él se llama David Y él ha sido mi amor De toda la vida Y ahora viene la nueva generación Que son mis hijos Donde está Matías Que es el nombre Como lo dije anteriormente Que lleva el negocio Y María Esperanza Que es mi segunda hija Que también Una luz Que le llegó a mi madre Que son sus únicos dos nietos Bueno, igual es con un poco Un orgullo Eso podría decir Que hayan decidido Ponerle el nombre El negocio ya va a cumplir 34 años Y bueno Yo tengo 18 Entonces el negocio está de mucho antes Es un orgullo Y me gusta mucho Que me hayan considerado Y bueno En cuanto al futuro Ya planeo Bueno, yo continuar De forma individual Con mis estudios Pero a la par Tampoco me voy Integrando un poco Al negocio Y ir contribuyendo Todo lo que se pueda Para seguir creciendo Y que en verdad Está en la par Estoy orgullosa de mi abuela Porque De todo lo que mi mamá Me ha contado De cómo Fueron ellos antes Si estuvieron muy mal Económicamente Yo ahora la veo Y me da sentimiento también Porque Aparte de estar orgullosa de ella Ella me ha dicho Que No hay que rendirse Porque La vida es una Y hay que aprovecharla Entonces Estoy muy orgullosa de ella Porque Ha luchado Por su vida Y nunca se ha rendido En lo personal Me siento muy muy feliz Muy muy orgulloso Aprovecho de enviarle Un saludo muy grande A mi madre A la señora Jenny Araña Una gran mujer Una gran persona Una gran madre Una gran jefa Una gran compañera Una gran líder Y eso creo que ha quedado De manifiesto En el transcurso De estos años En que el negocio Ha ido cada vez Emprendiendo más Espero que Que sigamos creciendo Día a día Y espero que El día de mañana Mi madre pueda ser Ojalá una observadora Y pueda descansar Porque ya han sido Demasiados años De trabajo Y yo creo que Ya llegó la hora De delegar En la nueva generación Y yo creo que Y yo creo que Que se ha quedado Gracias por ver el video